Señor director, ¿usted le gustan las flores? Sí. ¿Y sabe algo de coach ontológico? No. Yo tampoco. Pero bueno, hay un taller que se va a dar acá en San Andrés, el próximo fin de semana, que va a combinar el coach ontológico y las flores. Yo quiero enterarme de qué se trata esto. Por eso, invitamos a Cecilia Mancilla, que es la dueña de la Floría de la Lógica, y a Julieta Dayán, que es coach ontológico, ¿no? ¿Cómo les va? Gracias por venir, ¿eh? Hola, gracias a ustedes. No, por favor. Estoy muy intrigado en esto del taller que van a hacer este fin de semana y me gustaría escuchar de qué se trata. Bueno, sí, vamos a dar un taller que se llama Floreciendo, que va a durar más o menos tres horas, donde combinamos el coach, el coaching, con las flores. Sí. Así es. Bueno, en realidad surgió un poco porque somos bastante apasionadas las dos en lo que hacemos, nuestra profesión, en el emprendimiento de Cés y el mío como coach ontológica. Y bueno, nos pareció novedoso y lindo fusionar las dos actividades. Así que desde ese lugar surgió este taller, Floreciendo, y bueno, cuando lo comentamos por ahí en la intimidad de nuestro hogar, surgió, ¿y por qué? ¿Por qué con flores? A mí también me surgió. Bueno, y un poco la explicación es que nos gusta ver a mí, particularmente me gusta ver al coaching ontológico como una herramienta para poder autoconocernos, observarnos desde un lugar como muy amoroso, compasivo, con uno mismo. Y bueno, las flores, la idea es que nos represente en esa mirada que vamos a poder tener con nosotras mismas en el taller, y un poco como jugar, ¿no? Jugar con distintas texturas, distintos colores, y a medida que vaya avanzando el taller, poder ir simbolizándonos a través del armado de un ramo de flores, bueno, de la mano de Ceci, que es más experta que yo, flores. Sí, ahí vamos a hablar un poquito también del armado, no uno profesional, pero uno que más o menos tengan una idea como armar el ramo, ir armándose el ramo con lo que ella les va diciendo, el significado de las flores, y bueno, cada uno se va a llevar su ramo armado por su poeta, por sus manos. Si vos no entiendes mal, es combinar a la persona con las flores, ¿no? Exactamente. La que va surgiendo del taller, eso lo traspolás a un ramo, ¿no? Exactamente, la idea es, vamos a tener una actividad disparadora, adelanto un poquito. No mucho, así no lo desfoliamos. Bueno, pero bueno, la idea es como empezar a mirar quién estamos siendo hoy, y bueno, quién queremos ser de acá en adelante. El otro día pensando y repasando el taller juntas, me vino la pregunta de cuántas primaveras hace que no floreces, ¿no? Entonces el taller va como un poco por ahí, como tratar de revisarnos, redescubrirnos, y bueno, nos pareció a las dos lindo como poder combinar y jugar con una flor. Ya lo creo que es interesante y novedoso también, ¿no? Sí. Muy novedoso. El trabajo con las flores también exige una sensibilidad, ¿no? Sí. Especialmente de diferentes flores, todas van a tener la misma flor para que después no surja eso de, ay, aquella tiene ese color, aquella tiene otro, quiero aquello. Entonces, no sé si se puede decir eso, pero que cada flor va a tener, ¿sí? Sí. El significado. Entonces, bueno, de ahí vamos a ir armando el ramo, armándonos nosotras a través del ramo. Eso. Y también pensado con una mirada bien integradora, ¿no? Porque la idea no es solamente que vengan o me escuchen a mí o terminen armando un ramo, sino como vivir la experiencia que proponemos, porque vamos a estar, no sé si va a ser de anfitriona, así que vamos a estar también en un lugar que nos va a estar recibiendo, al aire libre, con algunos detalles, digamos, que nos parecen importantes para el momento de recibirlas. Entonces, bueno, es eso, es como invitarlas a la experiencia y lo que decís, ¿no? Nos resultó novedoso y interesante. Sí, ya lo creo. ¿Abierto a todo público? Sí, tengo que ser honesta que las mujeres son como más... Obviamente. Pero sí, por supuesto. Pero sea buen señor, si quiere... Sí, por supuesto, por supuesto, están recontra bienvenidos. Siempre la energía masculina es siempre necesaria entre las mujeres. Ahora después volvemos al taller, porque a mí me suelen que hay muchas interrogantes. Sobre todo en este metier de las flores, ¿no? Yo sé muy poco, sé que hay un cinturón en la provincia de Buenos Aires, sobre todo cerca de La Plata. Donde se producen flores, que son las flores que se venden en las florerías de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos tenés prisa ahí o tenés tus propias flores de cultivación? No, 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 no. Yo tengo un proveedor y, por ejemplo, mañana se viaja en determinados días, a cierta hora, no muy linda, pero bueno, porque va a la madrugada. Está en Barracas, yo voy por lo menos ahí. El Mercado de las Flores. El Mercado de las Flores. Sí, yo lo conozco. Es hermoso, hermoso. Maravilloso, una cosa increíble. Yo voy más por el gusto mío y después, igual traigo variedad, o sea que gustan. Las flores son lindas. Sí, sí, todas son lindas. Y bueno, mañana sí voy con una lista específica porque va a haber determinadas flores, determinados colores. Entonces mañana sí voy con una lista específica. ¿Y tus clientes quiénes son? Mirá, tengo de todo. Tengo, por ejemplo, un montón de chicos jóvenes que, por ejemplo, hoy se festejaba algo que tenían que regalar, ramos amarillos, con flores amarillas. Sí, sí. Yo también, me entró la intriga, pero algo que se dio en TikTok, por el tema de floricientas, de las flores amarillas. Bueno, así que tuve un montón de pedidos de ramos de flores amarillas. Y después, mucho, mucho para regalos de cumpleaños, para egresadas, para recibidas. Bueno, muchos ramos de novia también hago, para quinceañeras, para la fiesta, para decorado, todo eso. Qué bueno, venís a cubrir un mercado que quizás estaba un poco descuidado en género, ¿no? Sí, a ver, hay, pero por ahí no tan específico como yo me dedico. ¿Cómo lo haces? Claro, sí, sí. Qué lindo. Yo escuché mucho hablar del coach ontológico, pero si yo te pido que me expliques de qué se trata, ¿me podés decir? Bueno, a ver, a grandes rasgos, a mí me gusta verlo como la posibilidad de que uno haga una observación de su propio ser. Lo que tiene el coaching ontológico, me parece que es lo interesante, es que tiene herramientas bastante simples y concretas para poder tomar conciencia de cómo uno quiere vivir. Entonces, por ahí revisar cuáles están siendo las conductas que uno tiene en la vida, qué resultados le está dando, actuar de determinada manera. Entonces, al poder revisar cuáles son los patrones de conducta que uno tiene, que muchas veces cuando las cosas funcionan uno no las revisa, pero cuando las cosas no salen como queremos, es interesante poder ver cómo estamos saliendo al mundo y de qué manera vemos también nuestro mundo, que es una interpretación nuestra, ¿no? Mucha gente la confunde con una terapia, pero no lo es, no es una terapia. No, a ver, no se reemplaza, digamos, la psicología con el coaching, si bien es algo que uno puede decidir hacer coaching y no hacer psicología, hay ciertas patologías en donde no tenemos alcance profesional. Si viene una persona con, no sé, una esquizofrenia o es psicótico, yo no lo puedo atender. Obviamente, pero si hay una persona que quiera mejor compartir con vos algo de tu vida, a ver si vos la podés... Sí. Es como ver otra mirada, ¿no?, de uno mismo. Es otra mirada y quizás, a diferencia de la psicología, no va tanto a la historia, sino al presente. Al presente, exacto. Y qué futuro quiero, ¿no? Hoy estoy acá y cómo quiero llegar hacia adelante. Entonces, bueno, tiene como otro ritmo, otros tiempos, los procesos son más cortos, uno puede decidir tener una conversación uno a uno, independientemente de un taller o no, y puede resolver su inquietud en esa conversación o puede decidir hacer un proceso que pueden ser seis, ocho, diez encuentros. Sí. Entonces, la modalidad también con la que se trabaja es otra y es más... ¿Grupal también se hace? ¿Cómo? Grupal. Sí, hay distintas. Yo, en general, no hago grupal, pero porque hay varias ramas, ¿no?, de coaching. Tenés lo que es más empresarial o más para la acción y después, por ahí lo que tiene que ver más con el desarrollo del ser de cada uno. Ah, y si, por ejemplo, una persona que quiera mejorar el desarrollo de su negocio, Cecilia, por ejemplo, quiere cambiar o desarrollar otras cosas en la florería, ¿vos la podés ayudar en eso? Sí, porque, en definitiva, es su ser la que va a llevar adelante el cambio que quiere generar en su trabajo. Sí, de hecho, ya metí un tema. Te digo una manita, seguro, ¿no? Sí, le pregunto. Sí, sí se puede. ¿Vos sabés que cuando yo pienso en esto de las flores, yo me acuerdo cuando vivía en Buenos Aires, en el centro había los floristas, se llamaban, ¿no? Sí. En la calle, era hermoso pasar por ahí. ¿Ves? El olor y qué tipo de eso. Tu laburo es distinto, me parece. Ya es más por pedido, más personalizado. Sí, es más personalizado. Más personalizado. Sí, sí, sí. Es más personalizado. ¿Y tenés clientes ya fijos que te piden? Sí, sí, sí. Sí, tengo clientes fijos y siempre se va sumando alguno que te conoce porque fue a la fiesta de cumpleaños y vio que llevo un ramo y preguntó de dónde era. Y siempre se va sumando. En los casamentos está esto, lo llamas centro de mesa, que también... Los centros de mesa. ¿Y lo hacés también? Sí, sí, sí. Centro de mesa, qué sé yo, para el cumpleaños de mi hija le hice guía de flores alrededor de algo, de algún cartel. Sí, lo que me pidas. El mensaje, viste, siempre se lo lleva a la gente. Sí. Como souvenir. Sí, sí. ¿Cómo hace la gente para inscribirse? Sé que tienen algunos ya una cantidad anotada, ¿no? Sí, sí. ¿Tienen alguna capacidad limitada? Sí. Hasta por ahí la capacidad limitada, pero sí es verdad que nosotros al dar el taller este sábado necesitamos al día de hoy cerrar las inscripciones. Porque, bueno, después vamos a contar con el resto de los días para el armado de los insumos y de todo. Entonces, bueno, no queremos que ninguna se quede sin sus flores y sus herramientas de trabajo. Así que hasta hoy vamos a tomar inscripciones. ¿A dónde pueden llegar? Porque capaz que están míos, estándote en vivo y aquí. Sí, por mi Instagram, la lógica florería o el... El mío que es julie-dajan-coach. Este, lo podemos dejar después si quieren para pasarlo. De todas maneras, el que nos llegue para esta fecha del 25... Estamos planeando la segunda edición. Y seguramente van a citar otra edición, ¿sí? Sí. Obviamente. Sí. No les pregunté, ¿dónde lo van a dar físicamente? En mi casa. En tu casa. En acceso Cámpora y 30 de noviembre. Sí, al aire libre. Esperemos que el timón nos acompañe y si no tenemos opción adentro. Para, algo adentro. Fechado, sí. Yo les agradezco que hayan venido, ¿eh? No, porque... Mi Ana instruyó en cosas que sabía poco y nada. Y bueno, mucha suerte para ustedes. Bueno, muchas gracias y gracias a todos. Muy bien.